hola gente como la gente hola vamos gente vamos 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 bueno vamos vamos y este es el equipo vamos vamos a ofrar bien 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 a cambio todo fue y nos pierdas bien bien decir que tenemos a nico pareja ya Dale ahora ¡Gol! ¿Fuera de juego? Me parece que sí Bueno, no sé si es fuera de juego o no, gente Es fuera de juego Y van a perder el bar Bueno, listo ¿Qué conviene acá que saquen? Yo creo que conviene el 2 contra 2 El 3 contra 3 Tenemos a Fran, tenemos a pareja ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, 4 contra 4 No está mal, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Quién juega? Con Berche, por supuesto Vamos, vamos, corre, corre, corre Bien, bien, bien Tenemos la pelota de suro Bien, pareja Fran No, no ¡Vamos, vamos Aguilar! ¡Saca el Aguilar! ¡Gol! Y le están pidiendo a Pog que cambie por su chero Pero el tema es que ya no lo puede hacer Porque quedaría descompensado Igualmente el contraataque... Bueno, falta, falta todavía ¡Gol! 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 ¡Saca la Berche! ¡Gol! ¡Lazo de Nico! ¡Pareja de fuera! ¡Qué bien! ¡Uno, uno! No tapó del todo bien a Eric Jiménez con el cuerpo Y vio el espacio de Nico Pareja para matar por el primer palo ¡Esto no para! Joan Pog Jiménez otra vez Pablo Hernández por la izquierda Ya te dije yo que iba a haber especialistas en jugadas de dado Y no me están defraudando ninguno de los dos Hernández, Anderico, pareja, Pablo, 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 Pablo ¡Palo! ¡Palo de Pablo Hernández! ¡Qué jugadorazo! Jiménez se queda con el rebote Tiene la suerte de lado Aquí está Pablo ¡Picocho! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pablo, Pablo, 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 Pablo! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Bien! ¡Saca la Lidia! ¡Gol! Bueno, mala suerte Dos a uno No pasa nada ¡Qué suerte que tienen, boludo! No puedo creer la gente que tiene tanta suerte, boludo, de sacar los sobres Vamos, Fran, vamos, Fran, vamos, Fran Vamos, Fran Pero, loco, dale con el tiempo, la puta madre No nos queda tiempo si no con el gol doble ¡Pablo Hernández! Aquí va Pablo Mano, mano, ante Aguilar va Pablo ¡Pabllo! ¡Rompió a Aguilar ¡Goooo! ¡Creo que no llega a tocarla, Zeddy Si la toca No vale ¡Pare del tiempo, loco! ¡Pero paren el tiempo! ¡Y fuera de tiempo, además! ¡Ah, la hacete cargo, árbitro, alguna vez! ¿Qué pone la norma de sí, sí, fue fuera? ¡Hacete cargo, personalidad! ¡Ah, la tocó, la tocó, la tocó! ¡La tocó, la tocó, la tocó! ¡Dale, que quedan 15 segundos! ¡15 segundos! ¡Viene Fran, Hernández, para Kunis, por disparo! ¡Arriba! Pues al 38 con... Salida correcta, me parece Y aquí va a llegar Carlitos ¡Bien, bien, bien, Carlitos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno, pues vamos a esos tres minutos fatídicos ¡Fran, Hernández, Nico, pareja, disparo! ¡Córner! 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 ¡Dos a favor, diez en contra! ¡Uy, madre mía! ¡Villalba! ¡Fran, Hernández! ¡Es del segundo split, evidentemente! ¡Fran, Sánchez se mueve! ¡Qué buena pelota para Yestí! ¡Está solo! ¡Va Carlitos! ¡Viene en centro! ¡Bien en el bloqueo! ¡Santiago anticipando! ¡Por qué tardan tanto! ¡Lleva mucho veneno! ¡Giménez! ¡Vuelta para Nico, pareja! ¡Se mueve Yestí! ¡La pidió! ¡Yestí solo! ¡Se desmarcó, recortó! ¡Va por dentro Yestí! ¡Barrió Fichero! ¡Corner! Salvador, Fichero, porque habían superado a Dani Santiago con ese pase entre líneas y ahora espera porque van muy rápido, van muy rápido ya ¡Muy rápido Yestí! ¡Gero está cerca de él! ¡Fran Hernández! ¡Amaga con el tiro! ¡No es amaga! ¡Goles, goles, goles! ¡Vamos! ¡Vamos, Fran, carajo! ¡La c*** madre! ¡Saca la Berche! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Fran! ¡La p*** madre que lo parió! ¡Vamos, Fran! ¡Se cansó de probar en el partido! ¡Y cuando las patatas ya queman! ¡Llega Fran! ¡Y pone la ventaja para Kunisport! ¡Aquí viene con la pelota Jera Martín! ¡Acelera Jero, Cinejero! ¡Lo derriba! ¡No hay falta! ¡Vice el árbitro! ¡Juegue, juegue! ¡Y se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo Yromá! ¡Vamos, Kunisport! ¡Vamos, Kunisport! ¡La c*** de su madre! ¡Así nomás! ¡Vamos! ¡Gracias por bancar a Kunis! ¡Viene partido ganado! ¡Así que vamos con todo! ¡Abrazo, gente!